¿Qué es la historia de las mujeres fotógrafas? La historia de las mujeres fotógrafas es únicamente mujeres y fotografía. Todos los movimientos del arte de los años 60 precisamente se van a apropiar del diseño gráfico, de las artes tal vez no oficiales que eran espacios más masculinos. Podríamos decir que la historia de la fotografía de mujeres en Costa Rica inicia aproximadamente hacia 1909 con la llegada al país de Amelia Smith Calvert. La fotografía en Costa Rica todavía no es considerada como una profesión. Este texto que ella hace me parece un texto fundamental, muy interesante, hablando precisamente sobre ese gran vacío y el poco reconocimiento de la fotografía en el ámbito nacional. Que no se va a dar sino muy posterior hasta los años 90 cuando se incluye la fotografía dentro de los salones nacionales. Ya para los años 80 vamos a tener cosas bien interesantes. Una es la llegada de algunas fotógrafas al país. Gloria Calderón Bejarano durante muchísimos años ha estado trabajando alrededor de la fotografía documental, pero es una de las pocas que ha enfocado su trabajo también hacia el tema de la identidad costarricense.